Vamos a comenzar por Instagram porque por eso es más fácil tú sabes de llegarte Porque si hablamos del WhatsApp tú sabes que ya es más privado El hueso Vamos, vamos, vamos a ver qué es lo que es Mi gente, vamos a ver si Ay, ay, yo la conozco Diablo, qué paro, vamos a irte, Charlie Algunos me han dicho vamos a hacer un trío Pero en verdad hay una que me la nota y la otra no Espérate, espérate, espérate Despúrenle el flow, despúrenle el flow Y los pasos, espérate que no nos pueden quedar Tígamele los pasos, ahí runa, copia los copias locos El hueso La escalera Ay, mi madre Mi gente Qué loco es mi gente, bienvenidos a mi canal Qué divertido TV, también suscribiros al canal de Déjate Conocer el TV Show Mi gente, él me ha esperado El más mejor, como dice el loco mío Papi Saoco, qué loco es mi rey, cómo tú te sientes Estoy bien, gracias a Dios y tú qué loco, prendiéndola como siempre Oye, tú sabes que este contenido lo están esperando mucha gente en el canal Porque en verdad tú la tienes prendida feo, mi rey, en verdad Gracias A qué se debe, a qué se debe este nivel, esta magnitud del sonido que tú tienes No, tú sabes, disciplina ante todo Gracias papá Dios por todo y prendiéndola como siempre ¿Cómo tú te introduces, cómo te introduces en lo que es el baile y todo eso? El baile, yo comencé fue en TikTok Haciendo, tú sabes, con comedia y vaina así Y después fue que me introduje a la vaina del baile Entonces yo me junté con Eco, tú sabes Y de ahí comenzamos a aprender a la de una vez Vamos a hablar un poquito de eso, de cómo tú llegas a conocer a Eco y esa cosa Porque para lo que no sabes, tú no eres de aquí de la capital, tú eres de la Vega Yo viví en Santiago, después viví en la Vega, ahora vivo aquí Ok, tú eres el Cibao, entonces Cuando yo vivía en la Vega, yo hacía video así en mi casa, Ruling Entonces Eco un día me comentó en un video Y yo le respondí, fue bacanería Y duramos como un año hablando Y que siempre nos íbamos a juntar y que desde que nos juntáramos, tú sabes Y nunca, después de un año fue nos juntamos y ahora tú sabes rompiéndola ¿Qué tiempo ustedes tienen conociéndose? Casi dos años Casi dos años Cómo ha sido la química, la relación, la confianza Yo me he dado cuenta desde que nosotros nos juntamos Sí, usted es hermano Vibra por todos los lados Eso es Tienen como hermanito y de todo Eso es Ok, entonces ya tú nos cuentas cómo tú tienes que usar lo que es la parte del baile Ahora, cómo tú llegas a popularizarte tanto así como tú estás ahora mismo En eso mismo, en ti todo, tú sabes Y además ahora también se me ha abierto muchas puertas Muchas puertas Muchas puertas Desde que comencé a bailar con Crazy Kai, tú sabes ¿Cuáles son los beneficios? Y le doy muchas gracias a Metiso Metiso Isbam Que fue más por él que yo vine para acá para la capital ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Con qué él te convenció? Él me tiró por Instagram Y dije, mierda, Metiso me tiró Y me pasé el número y me pasó la música de Troll A veces me subió y agarró, entonces ese tema, él me lo mandó a mí primero Fue ahí, le dije eso, eso mi rey, te lo voy a aprender de una vez Entonces después con el tiempo, yo vine de visita acá y me gustó la nebula de aquí, tú sabes ¿Te quedaste aquí? Me quedé aquí Ok, ¿y dónde tú te quedas aquí? En la casa de eco viviendo Ok Óyeme, ¿el beneficio que tú has conseguido con esto de lo que es la fama y esas cosas? En verdad, se me ven, tú sabes, muchas mujeres, cuarto, gracias a Dios, muchas cosas Yo quiero ver, yo quiero ver DENTU, yo cómo está el DENTU Pues vamos a ver celular para enfocarlo Vamos a comenzar por Instagram Porque por eso es más fácil, tú sabes, de llegarte Porque si hablamos del WhatsApp, tú sabes que ya es más privado El hueso Vamos, vamos, vamos a ver qué es lo que es Mi gente, vamos a ver si Ay, ay, yo la conozco Esa 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 yo la conozco El hueso Hay pila de choris ahí, en verdad ¿Qué tan difícil es para ti con toda esa demanda que tú tienes Tú seleccionas una que te guste Bueno En verdad es un bobo Pero ahora estamos tranquilos con la chica de uno, tú sabes ¿Cuáles son las cualidades para gustarte a ti? No, en verdad que me caiga bien, tú sabes O sea, su mood también O sea, yo no soy de que tranquilo Yo lo Verdad En la escuela, tú sabes El más vaina El que se mueve porque no se está quieto El más cucho El más trucho Y entonces Entonces me junté con la loca, tú sabes Esa es más loca que yo Pero ella te controla, te controla a ella Yo a ella ¿Tú la controla a ella? Claro, es ruling Ella no te caquete Y dice A ver, eso me dice Yo tranquilo Pero Ya está clara Oye, es un bobo Oye, es lo que es un bobo Vaca Nunca te he llamado Bueno, tú no lo vas a decir Porque tú sabes Curiosidad Alguna chica que tú veas en las redes Y eso Tú sabes que a veces uno tiene un crush Que le gusta pedir a uno ¿Cuál es el crush tuyo? Antes No, antes no Ahora Porque eso no Eso no se No se acaba Sí Esa misma es la cara novia mía Esa fue como una fút No, no, no Espérate, espérate Y vaina, sí Pero ahora Tú sabes que a veces Hay famosas Mira Que uno la ve En las redes A pesar de que tú tienes tu sonido Pero tú sabes que Dentro del sonido hay niveles ¿Tú me entiendes? Ustedes tienen su sonido Pero Está un nivel Hay pilas de choris Que están prendidas feos Que la tienen en verdad En las redes Tú sabes Son alta gama Como uno le dice Entonces Uno la ve Y a veces uno dice Yo no la puedo llegar por ahora Porque no estoy al nivel de ella Uno piensa así Entonces Uno nunca le tira Pero siempre uno está con la mente Dice Que esa tipa me gusta pila a mí Entonces yo quiero que tú me digas ¿Cuál es la famosa favorita tuya? Pero famosa de De todos De todos los lados No tiene que ser solamente de TikTok Puede ser de Instagram De YouTube Comunicadora Lo que sea Una chica que te funda En las redes Que tú la veas Y tú digas Esa tipa me la sube pila Malu loco Malu otra vez Y Arlin Arlin en sí Ya Y Arlin La vamos a mirar Estábamos en estos días Con Arlin compay Arlin en sí Grabando videos En una torre Sí Me fundí cuando Esa mujer así Pero que fue lo que más te gustó de ella Que ella es chucky Porque ya tú sabes que ella No, no Ella En verdad No sé si ella es así Pero ella estaba tranquila ese día Pero tú sabes Vibra con nosotros Bailando Tú sabes Paganería Entonces el curso tuyo es Ay mi madre Arlin en sí Y también Malu otra vez Claro Yo tengo hasta recuerdo ahí Que yo la subía Dice que con anillo y de todo En estado Tú te atreves Espérate, espérate, espérate Que el loco te va a camisimo Tú te atreves Tú te atreves Tú te atreverías A pegarle el cuerno A la chica tuya Bueno en verdad Con ella Es un bobo Ella te lo aceptaría eso Ella está por ahí Yo no sé en verdad ¿Qué tiempo tú tienes con tu novia? Como cuatro meses Como cuatro meses Y antes de tú estar con ella ¿Cómo era el flow tuyo en verdad? Ese está ahí Que no me dejan mentir Venga acá Rune Rune está como que ya Ven acá Ven acá Ven, ven Ven, yo lo quiero mucho a él Como quiera Por encima de todo Que es lo que es mi rey Ey, es mío, es mío Amanecimos juntos en Santiago Y de todo Dile la verdad Dile la verdad El loco era un bandido Yo ahora mismo Venga acá Ese fue el que me llevó El bandidaje Pero venga acá Rune Tú siempre estás como una cabra Y te veo aquí como tímido Y de todo No, loco Me encarenté ahí con una gente ¿Qué pasó? El mismo tímido Empezaron a hablar Pero que eso es normal Mi rey Porque es que dime tú Ustedes son hermanos de sangre ¿Verdad? Y ustedes pelean a veces Sí, pero con lo que yo peleé No son hermanos míos Somos familia Somos familia todos Somos familia todos Hay que llevarnos bien Convivir Pero es que dime tú Ni los dos de las manos Son iguales Mira, hay uno más chiquito Hay uno que le sigue más grande Entonces Siempre va a haber Dificultades En cualquier disparate Y con cualquier sencillé Siempre va a haber algo Que no le va a gustar Pero que cuando se curan Con unos hermanos Uno se pone su carete Y les rapea Porque dime tú Uno no es Pero que tú ves Que el loco Loco un guasón Que el loco Lo que le gusta curarse Contra el mundo No me tiene el camarógrafo Es que yo no sé Yo no sé Yo también Yo también me curo Con todo el mundo Pero que adelante La gente Loco Eso no está Tú me entiendes Uno se cura así De todo Pero en la casa Y no se tripea Tú sabes Pero que adelante La gente Uno lo que le va A rapear de una vez Uno no se va a quedar callado Que quieren tirar uno abajo Él es muy sentimental La verdad Ey, sentimiento cero Oíste Porque si no El sufrimiento Nunca parará Sí Venga acá Venga acá Ustedes no han chocado No han chocado chicas juntas Antes de tú Tener tu relación Eh, no Sí No, nosotros respetamos Ahí que se han acabeado Que no, no Pero tú sabes Que hay mujeres Que son chucky Que No, no he tocado Yo quiero que me dé el loco Y también que me dé el hermano Todavía no he tocado Venga acá Usted Yo tiró una, una vez Para ese Y yo la bloqueé ¿Cómo así? ¿Cómo tú te ibas a decir? Yo tengo la comisión En verdad Nosotros No sé si eso es de familia Pero no nos gusta compartir En verdad No nos gusta compartir No, no No se respeta Dile cómo era Que me jalaban A mí Dile Es un bobo Es loco Oíste Oíeme Papi Yo quiero que tú me digas Ahora Antes de tú estar con tu chica Llegaste a hacer trío Vaina Nosotros estuvimos entrevistando A un bonitillo Eh ¿Cómo es que se llama? Bendito Nene Y él nos estuvo contando Experiencias De cosas que él hacía Con pila de fanática ¿Cuál ha sido la travesura Tuya con fanática? Fue un día contigo Pero ¿Cómo así? ¿Sabes? Travesura que tú Hacías hecho Bueno Una yo hice un trío Con ella Una me pidió esto Buena rara No en verdad Fetiche Sí Fetiche Algunos que me han dicho Vamos a hacer un trío Pero en verdad Hay una que me la nota Y la otra no Y como que no se ha dado Así No en verdad Por eso Por eso Pero tú has hecho trío Todavía no me ha tocado No te ha tocado No me gusta compartirlo Con ella Pero no tiene que ser Con dos chicos Puede ser con dos chicas También ¿No se te ha dado Con dos chicas? No Como yo te dije Como yo te dije Como yo te dije Todavía no me ha tocado Porque una me da nota Y la otra no ¿Pero te gustaría Con dos que te den nota? Con más Y al N.C. No, no, no Ahí la va a hacer Como al otra vez Con el N.C. El hueso Oye Papi Saco Yo te voy a poner Controversia Y de todo Y no quería Pero tengo que pedirte La opinión Porque si no entonces No tengo la entrevista completa Háblame de cómo tú ves La cuestión De lo que es La controversia Que se está armando Que se tiene armando De hace rato Con el cartel Y con el Team South No, en verdad Yo no me meto mucho Con eso, en verdad Pero Si la vaina se da grande Tú sabes Yo me voy a meter Porque yo soy en verdad Yo soy cabecilla El Team South Pero no me gusta Dique mucho Dique joder mucho Con eso Pero ya Si la vaina se da En verdad Me voy a tener que meter Porque Somos una familia En verdad Yo veo que De la página oficial Del team Ustedes montan pilas Al principio Al principio Todo estaba en paz El hermano mío Rune Él comenzó Tú sabes Con eso Tú me entiendes Entonces le dije Tranquilo ya Que no va a pasar Maná Entonces vino El caco de la Tación Tú me entiendes A joder la vaina Después Después le tiramos Estaba todo frío Y después vino Él de nuevo A calentar la vaina Tú me entiendes Y es bobo Lo que hay Cero amor y paz Ya eso se acabó Porque uno trata Uno trata Pero no se dejan Y le voy a decir algo Una ansiadora Que después no va a haber cupo Se lo dije yo ya Ustedes creen Que deberían De mantener el team Cartel Y hacer los sábados Tú estás claro Que sí Tú estás claro Tú sabes Que nosotros Tenemos el poder Nosotros ya estamos Haciéndole así A los cabecillas Venga pa' acá Venga pa' acá Venga Es un bobo En verdad Y te están haciendo Desargo Queden aunque sea Aunque sea 10 Queden de ellos Y que Hay un bobo Ahí Que lo que Háblame Háblame De la última entrevista En la que tú saliste Con el loco Que andaban vestidos iguales Que estaban peluches Se habló de la búsqueda La búsqueda después de ahí ¿Ha bajado o ha subido? Bobo Ha subido Ha subido Fila En verdad Ha subido el precio de uno Más seguidores Yo Yo tengo 250 mil En TikTok En Instagram Volpa 30 mil 29 mil tengo Súbemelo un post A Juguito ahí Para que lo sigan Un par de gente Sí, que tiene 15 mil Es que Él no se deja En verdad Porque en verdad Él la pre Pero a veces Él es duro Él es duro Él es duro Él está con el loco En verdad Porque pone pila de huevo En verdad El loco Si tú mismo lo pones Tú sabes Tú lo pones El diablo Oye No sé Ya Para empezar ¿Quién se va a unir? Está claro Crazy K Rochi Remy Remy Decati Tú sabes la verdad Que subían los paris Casi Oye Ay mi madre Por una payola Subió todo Por una payola Espérate Espérate ¿Cómo está la promo Con el loco? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta la promo Con el loco Para los nuevos talentos Que yo sé que hay pilas Nuevos talentos Que quieren que tú No, es que en verdad El mismo precio Tú me entiendes ¿Cuál es? ¿Cuál es el precio? No, no se puede hacer El precio en verdad Hay que tirarle al booking Al booking Que me tiren a mí Yo hablo con ellos Tranquilo Pero tú lo acomodas Lo acomodas Puedo hacer que sí En verdad Bueno mi gente Nada Vamos a ver el contenido Hasta aquí Yo quiero que tú Me le des un mensaje Tanto Diablo Que es que no Sabes Tanto a la gente Que van a ver contenido Que te siguen pilas De gente Y también a los que yo sé Que van a ver contenido Para ver si tú dijiste algo Y pusiste un huevo Para el cual acabaste Defiéndete ahora Para adelante Eh ¿Qué te digo loco? Dios y ya El más mejor No te tengo que decir más nada Y yo no me tengo que arrepentir de nada Porque si yo lo dije Ya está frío No me tengo que arrepentir de nada Ven acá Ven acá Rune Ven acá Ven acá El loco está aquí Montando cizaña Pero estaba allá Con ellos Y de todo Con el que él dice Claro que está caliente Ellos están fríos Que están bajando con onda Dile la verdad Dile la verdad Espérate 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 El mismo que montó El mismo que montó Que están montando Que usted le dice González González Que usted lo menciona Él estaba allá con nosotros Y de todo Y tú estaba allá ¿Qué es lo que? Sí, pero lo que pasa ¿Cómo él te trató? Él me trató bacano Pero que esa entrevista Ustedes se le hicieron Antes de yo Y ese envío en mí Claro De verdad Pero que mira Él ya hubiera hablado Lo que hubiera hablado Y él sabía Pero como quiera Te trató bien Ellos me trataron bacano Pero eso yo digo Que hay para el frío Pero que entonces Lo que pasa es que ellos Se enfrían Y se encalientan De nuevo Pero ustedes Tanto Lo vamos a desaparecer Mi gente Ustedes saben que este contenido Mi gente Al final Al final Toda la va a ir Mi gente Suscribanse al canal Ative la campanita Y ustedes Ay, yo lo paso Vamos a ver Sí Espérate, espérate Espérate Despúrenle el flow Despúrenle el flow Y lo paso Espérate Que mejor pueden quedar Tíganmele los pasos Ahí Rubén Copia los copias locos El hueso La escalera Ay, mi madre Mi gente Tinza oco Se lo dije ya desde hoy Tinza oco Para el mundo entero Mi gente Suscribanse al canal Y ustedes saben Suscribanse al canal Ative la campanita